Peregrinación a Lourdes Como ya es tradicional, la parroquia de San José de Barbastro peregrinó a Lourdes el día 1 de mayo Participaron 100 personas de diferentes parroquias que se trasladaron en dos autobuses El viaje se realizó en el día y los peregrinos pudieron asistir a la misa que todos los días se celebra en lengua española en ese santuario a las 11 de la mañana Rezaron delante de la gruta de la Virgen en que la Virgen se apareció a Santa Bernardita y participaron por la tarde en la procesión de enfermos Los peregrinos rezaron también ante las imágenes de dos barbastrenses que tienen imagen en esa basílica el Beato Ceferino Jiménez el Pelé y San José María Escrivá de Balaguer El pasado lunes, día 4 de mayo se celebró con toda solemnidad en la parroquia de San Francisco de Asís de Barbastro la memoria litúrgica del Beato Ceferino Jiménez Maya el Pelé que fue beatificado en Roma por el Papa Juan Pablo II y que es el primer gitano declarado beato en la historia de la Iglesia El Pelé era terciario franciscano y participaba asiduamente en los grupos de la adoración nocturna La misa del día 4 fue presidida por el obispo de la diócesis don Alfonso Milian y estuvo presente el sacerdote gitano Antonio Jesús Heredia Cortés Este sacerdote es párroco de una parroquia de 7.000 habitantes de la diócesis de Granada Al final de la Eucaristía este sacerdote gitano evocó la figura del Pelé pidiendo su protección para el pueblo gitano y para todas las comunidades cristianas El próximo domingo día 17 de mayo y sexto domingo del tiempo de Pascua se celebra la Pascua del Enfermo La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud recuerda a todos esta fecha para resaltar la importancia que este día tiene para los enfermos y para sus familias Este año el lema es Creer, Celebrar y Vivir la Eucaristía como fuerza para vivir cristianamente la enfermedad, el dolor y el sufrimiento La Pastoral de la Salud desea que este día sea muy significativo en la vida de todos los enfermos y de sus familiares A través de las parroquias se va visitando a los enfermos y este servicio se ve completado con la presencia y visita de los sacerdotes que llevan a los enfermos el consuelo de los sacramentos de la Iglesia El próximo viernes día 15, retiro espiritual para laicos en San Francisco La Acción Católica General de Adultos continúa con la celebración de los retiros espirituales para adultos que viene celebrando todos los meses durante el curso Este tiempo de oración está abierto para todos los cristianos adultos que quieran participar El próximo, que será el último de este presente curso será el viernes día 15 de mayo de 7 a 8 de la tarde en la capilla interior de la parroquia de San Francisco de Asís El tema de este retiro girará en torno a las palabras de Jesús Yo soy la resurrección y la vida Plazo de inscripción para la clase de religión Estos días ha comenzado el plazo para que las familias inscriban a sus hijos en los centros de enseñanza Invitamos a los padres a que con libertad y responsabilidad ejerzan su derecho a pedir para sus hijos la enseñanza de la religión católica Según los datos proporcionados por la Delegación Diocesana de Enseñanza Religiosa el 66% de los alumnos de los diversos niveles y colegios existentes en la diócesis cursa la enseñanza religiosa escolar Son datos positivos y valoramos que haya un buen número de padres que confían en la formación moral y religiosa católica Actividades de tiempo libre y campamentos Ya hay que empezar a pensar en todo esto para aprovechar parte del tiempo del verano y las parroquias de la diócesis ya van programando sus colonias y campamentos Las parroquias de la Asunción y San Francisco de Asís de Barbastro han abierto ya el plazo de inscripción para la colonia de Eriste que tendrá lugar del 8 al 19 de julio Esta colonia se ofrece a niños y niñas desde tercero hasta primero de educación secundaria Estas actividades del verano son como una continuación de las actividades parroquiales de catequesis y tiempo libre y es un servicio que las parroquias ofrecen a las familias cristianas para completar la formación de sus hijos Estamos ya en la campaña anual de la Declaración de la Renta y de nuevo hacemos una llamada a los católicos y a cuantos valoran la acción social, cultural y religiosa que la Iglesia realiza a que marquen la X en la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta Muchas gracias Les ofrecemos ahora una breve información sobre Radio María Actualmente Radio María llega en España a todas las capitales de provincia y casi al 90% del conjunto de la población española Radio María se escucha en Barbastro en el dial 90.5 de la frecuencia modulada Radio María nace como una radio parroquial en Italia en la diócesis de Milán en el año 1982 Se quería ayudar a los fieles especialmente con la retransmisión de la Santa Misa y del Rosario Años más tarde, en 1987, se formó una asociación compuesta por sacerdotes y seglares y se pretendió una obra de evangelización a mayor escala Y más tarde, en los años 90, se extendió desde Italia a otros países de Europa, África y América En España comenzó en el año 1999 Es una radio con un contenido exclusivamente religioso sin publicidad y ajena a temas o debates de política Recordamos que en Barbastro se sintoniza en el dial 90.5 en frecuencia modulada Os hemos recordado en el espacio al hilo de la vida la alegría de celebrar en el mes de mayo un recuerdo especial de la Virgen María Terminamos hoy nuestro programa con unas imágenes y unos textos dedicados también a la Virgen Feliz semana para todos y hasta la semana que viene si Dios quiere Gracias por ver el video